Bueno, muchas gracias. Adiós. Ay, como verás querida, tengo que hacer de mi propia secretaria. Buenos días, Cornelia. Discúlpame, pero aquí había una luz tan tena en mi habitación que no llegué a despertarme. Es uno de los mejores escritores de este país. Ah, sí, sí, sí. Ahora recuerdo. ¿Atiendo? ¿Residencia de la señorita Scott? No, 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 soy de esa. Pero Cornelia está aquí, a mi lado. ¿Qué pasa? No tolero las intrigas ni la hipocresía. Me altera de tal manera que no hubiera podido ni respirar en este clima, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Trasmensa? ¿Cómo me diga? ¿Súbo, Moneta? ¿A dónde vas? Me olvidé de tomar las gotas. ¿Esta pasa? Claro, ¿acaso tengo que condenarme al silencio por el resto de mi vida? ¿Es así? Gracias por las cosas, Cornelia. No puedo soportar. Sí, sí, sí. Yo que te tengo que escuchar. Vamos, continúe. La gente te tiene miedo. También la admiración. Te consultan sobre discos, libros, obras. Ay, sos una fuente de sabiduría. Ay, los grises tan diferentes. No esperes que sea yo quien me respuestas a darse a preguntas tuyas. ¿Qué hace que esta casa se entrevenca de silencio? Yo no puedo atravesar ese pulo, no puedo. Pero si quieres, menos de un año de antigüedad. Pero no. Y vos me postulaste, Miranda. Pero no, si te dije que retirara mi nombre a los que... No. Adiós. Adiós. ¿Pelí la piscera, Cornelia? Sí. Tengo que dictar una carta. Pero en silencio. Sin decir una sola palabra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video